Música Movistar, patrocinador oficial de los que pedalean por Colombia Este año el mercado de ciclistas para la próxima temporada ha estado especialmente activo Algunos se despiden en las clásicas de otoño en Italia de sus actuales colores y otros cierran el año con la ilusión de una nueva oportunidad en 2019 El argentino Nicolás Tibani ha logrado tener una pasantía con el Emiratos Árabes Unidos y espera que lo conseguido en 2018 con el Trevillani le ayude a dar el salto al World Tour Si, la verdad que ha sido un balance muy lindo He tenido varias competencias muy lindas donde comencé en la Vuelta a San Juan Luego hice oro y paz Bueno, luego tuve un par de competencias acá Si no mal recuerdo, en la Archeano hice llegar adelante con equipos World Tour Luego tuve carreras internacionales Que, bueno, también corrí en Eslovenia Estuve en Croacia Y donde gané Serbia Al final, bueno, Machín me dio la oportunidad de estar haciendo estallista en la UAE La verdad que me trataron de la mejor manera ahí en el equipo de la UAE Es una motivación que uno tiene Bueno, me dieron la posibilidad de estar haciendo estallista aquí en la UAE La verdad que uno tiene un plus más, ¿no? Más que la última carrera de la temporada Así que a dar todo, dejar todo Dos corredores españoles pasarán a las filas del único equipo de su país Entre los 18 mejores del mundo Movistar recibirá a Luis Mas y Carlos Verona para el próximo año El Mallorquí Luis Mas pasó los últimos cinco años en Caja Rural Pero su chispa en velocidad y combatividad lo harán un elemento ideal Creo que el objetivo de cualquier corredor es llegar al World Tour Es la máxima categoría Y más, llegar a un equipo como Movistar Que están los mejores campeones que puede tener el ciclismo mundial Bueno, yo trabajo, sacrificio, darlo todo para mis líderes Y sobre todo eso, ayudar a Nairo, ayudar a Alejandro, a Landa Siempre que necesiten mis cualidades Pues no de falta de nada, taparles el aire Creo no por equipos puedo aportar mucho Y bueno, en fin, trabajar para que vayan a lo mejor protegidos hasta el final El madrileño Carlos Verona ha madurado ciclísticamente en equipos como Quickstep y Michelton Scott Pero ahora pondrá sus cualidades escaladoras en acción con el Movistar Team Con un poco de pena, la verdad, porque han sido dos años y medio muy buenos aquí Un muy buen ambiente, un equipo muy bueno Que me ha permitido crecer como corredor en vueltas por etapas Y bueno, eso pues, con pena para acabar Pero también con ganas de empezar el año que quiero conquistar Porque creo que será una etapa también muy buena en mi carrera Siempre, ¿no? Desde niño al final es el equipo de Caja, el equipo en el que estuvimos en estar He tenido la suerte de estar seis años fuera Y bueno, este año se me presentó la oportunidad de volver El equipo, pues la verdad que Movistar ha puesto mucha confianza en mí Y la verdad que tengo muchas gracias de ir para devolverse esta confianza Y contribuir a los éxitos del equipo Sergio Luis Henao dejará a la escuadra británica Sky Luego de conseguir con ellos un título de París-Nisa El UAE by Emirates espera ver una renovada faceta del colombiano Llevar, llevar, llevarme lo que aprendí aquí, lo que me dieron Lo que puedo aportar a ese nuevo equipo Los cambios también son importantes para la vida y para las profesiones En este caso me toca cambiar, pero como digo, a una gran escuadra también En el cual quiero ayudar a crecer, a darle triunfos A aportar también lo mismo con mi trabajo, con honestidad, como lo dice en Sky Pero bueno, aquí queda una segunda familia que nunca se sabe si se puede volver Movistar, patrocinador oficial de los que pedalean por Colombia Música 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 Música